Y como cada martes nos acompaña en el estudio Don Osvaldo y a los para el comentario de actualidad de esta semana. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Don Mario, ¿cómo estás? Bien, pues, ¿y usted? Sí, terminando ya esta contingencia climática en uno de los focos, porque el pronóstico dice que durante los próximos días tenemos posibilidad de que esto se vuelva a repetir. Así es. Así es que vamos a realizar el comentario de esta semana recordando el comentario de la semana anterior. La semana anterior terminábamos nuestro comentario haciéndonos la pregunta si la ciudad y todas sus instituciones estaban o no preparadas para eventos climáticos como los que vivimos durante los últimos 14 días. Han pasado muchas cosas desde la última vez que tuvimos la oportunidad de estar en pantalla junto a ustedes. Entre ellos, por ejemplo, lo que ocurrió a juicio de la comunidad y también a algunos parlamentarios fue la demora que tuvo el gobierno a declarar zona de desastre la comuna de Calama. Hay que dejarlo bien claro desde el principio. El decreto de zona catástrofe se dio después de las intensas lluvias que cayeron el día jueves por la noche. Por lo tanto, esas lluvias fueron las que permitieron que a Calama y a Regora la provincia lo hace declarar como zona de catástrofe y no la ausencia de agua potable durante los días anteriores. Tema que ya hemos conversado y como lo hemos dicho, se ha manifestado mucho la ciudadanía y la comunidad con respecto a la molestia que existe con agua santofagasta y su actuar en el ámbito de la emergencia. La acción ciudadana en esta ocasión fue muy importante. La manifestación que hicieron las personas a través de las redes sociales, también de una conferencia de prensa que realizaron el día jueves en la mañana, solicitando más acción al gobierno comunal y al gobierno provincial con respecto al actuar de agua santofagasta en el entendido de que no es normal en ningún caso que una ciudad permanezca por cinco días sin la normalidad del agua potable porque en algunos sectores hubo, en otros sectores no había, 12 horas uno, 12 horas otro. Eso no es normal y no es lo que la ciudad merece de las empresas que realizan estos servicios. Después de toda esta presión y a pesar de la negativa incluso del mismo intendente regional el día viernes en la mañana cuando él señala de manera textual que el estado de zona de catástrofe va a hacer un análisis técnico y no va a obedecer ni a las presiones de las personas ni de los parlamentarios. Estas declaraciones causaron en su momento mucha preocupación por parte de la comunidad. Sin embargo, el mismo día viernes a la llegada del presidente de la república el presidente de la república sí decreta en corto tiempo a Calama como zona de desastre dejando un poco entrever que el presidente no estaba de acuerdo con la manera en que se estaba llevando el manejo de la emergencia en la ciudad. Punto aparte es la presencia del subsecretario del interior. Yo era en ese momento el ministro del interior subrogante Uvilla que también vino un poco a hacerse cargo de cómo estaba funcionando la emergencia en ese lugar. Para apoyar un poco este sentir ciudadano comentarles por ejemplo que el diario El Mercurio realizó una encuesta durante la semana donde la pregunta era ¿le parece que fue acertado el decreto de zona de catástrofe para el Loa? Un 88% dijo que sí, que era acertado tener la zona de catástrofe en la provincia de Loa. Esto entonces deja un poco en entrevero cuál fue el discernimiento que tuvieron en ese momento las autoridades provinciales y también la autoridad regional. Vino entonces el presidente Sebastián Piñera a ordenar la casa y a marcar una inflexión en cómo se estaba llevando la situación sin duda. Es lo que se esperaba, lo que la ciudadanía toda independiente de su sector político y su pensamiento esperaba que viniera una autoridad, pusiera orden y decretara esta zona de catástrofe que era tan necesaria para que Calama pudiera obtener recursos y también los pueblos del Alto Loa y en general la provincia también contando con San Pedro de Atacama. También hubo mucho malestar de parte de las personas con la gobernadora provincial. La gobernadora provincial que viene en una mala racha desde hace bastante tiempo. Estuvimos ese comentario que ya es parte de la cultura pop aquí en la ciudad de Calama cuando se refirió a algunos alumnos de algunos colegios en específico como populosos. También fue duramente criticada por su ausencia en el conflicto que tuvieron los trabajadores de Codelco en su momento. Y cuando parecía que la gobernadora empezaba a recuperar su participación en los medios y empezaba a desarrollar más su trabajo político, primero fue muy criticada por una especie de defensa o inacción que tuvo frente al mal funcionamiento de aguas antofagasta. Ojo, no en no tener agua potable porque entendemos que era una emergencia. Lo que se le criticaba a aguas antofagasta era su mal funcionamiento con respecto a su plan de contingencia. A decir que en un punto un camión iba a estar a las 12 del día y era a las 3 de la tarde y el camión no llegaba. Esa era la crítica y lamentablemente no se entendió. Punto aparte, el lamentable episodio que vivió la gobernadora en un matinal a nivel nacional donde también fue duramente criticada por las personas y de todos los sectores políticos. ¿Y cuál fue, entre comillas, quizás el último masazo que tuvo la gobernadora en su gestión? Fue en las declaraciones del propio superintendente de los servicios sanitarios que declaró textual. En comillas, nuestra preocupación en particular tiene que ver con las personas. Lo que vimos en las calles es el desempeño de una empresa deficiente. Enfatizó el superintendente. Sobre todo lo que tiene que ver con el suministro alternativo. La información que se estaba entregando a las personas, el plan de emergencia funcionó muy mal. Y eso a mí me preocupa de sobremanera. Palabra del superintendente de servicios sanitarios que deja de entrever entonces que no había un discurso único y había discrepancias al interior del gobierno en cómo se estaba llevando este conflicto. También uno de los que se vio puesto en la palestra de una manera poco edificante y poco positiva en realidad fue el alcalde Daniel Augusto que recibió muchas críticas por su ausencia durante los primeros días de esta emergencia. Por un viaje que habría realizado. De todos los sectores va a quedar para la historia el saludo del subsecretario Villa cuando le dice de una manera muy coloquial pero también dejando entrever cierta molestia por parte del ejecutivo cuando le dice alcalde lo echábamos de menos. Y por supuesto también sus declaraciones en CLN donde todo lo que vivió esta ciudad el jueves por la noche creemos entre comillas que no fue su intención a lo mejor fue un lapsus, en fin, pero se refirió a la contingencia como que solo había pasado una nube. Han quedado muchos heridos en esta contingencia climática que aún no termina en la provincia de Loa. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que esto va a acarrear porque los más interesados en el ámbito político y lo que se comenta es que así como lo dijimos en un comentario hace algunos meses sin duda este es un punto de inflexión tanto para la gestión del gobierno provincial como del gobierno comunal y pudiera desembocar en el adelantamiento de las futuras carreras políticas a las municipales del próximo 2020. Es tan aventurado plantearlo como para plantearlo de esta forma si bien es cierto aquí hay un costo político que alguien o alguien van a tener que pagar pero es tan pronto como para decir que la carrera política para las próximas elecciones pudiera modificarse de acuerdo al accionar político de esta contingencia climática. Los sucesos de emergencia Mario siempre son una oportunidad. Recordemos que en nuestro país producto de lo que ocurrió con los 33 mineros de Atacama y la labor que cumplió en su momento Lórez Gorman desde ahí él pudo levantar una carrera política e incluso llegó a ser candidato presidencial. Quiere decir eso que en las emergencias pueden ser la plataforma y un trampolín para impulsar la figura política o mediática de una autoridad o para dejarla seriamente cuestionada. Desde ese mismo prisma con ese mismo punto de vista ¿quiénes pudieran ser los que salen mejor parados de esta contingencia en el esquema político regional? El Intendente Marco Antonio Díaz aparte de este pequeño entrevero que tuvo con algunos parlamentarios a través de declaraciones estuvo en terreno incluso días antes de las lluvias aquí en Calama porque en San Pedro Atacama ocurrieron sucesos un par de días antes varios días antes y el Intendente Díaz estuvo en terreno estuvo monitoreando también estuvo aquí presente cuando se realizó la búsqueda del cuerpo de la pequeña Sofía por lo tanto él se puede decir que fue uno de los ganadores en esta pasada el diputado Esteban Velásquez también tuvo una destacada participación Alejandro Guillé también desde San Pedro Atacama estaba solicitando la zona de catástrofe para la ciudad pero yo diría que Mario los principales entre comillas ganadores es la comunidad es la comunidad que supo organizarse de alguna manera pudo hacer presión se apoyó en las autoridades y pudieron desde Calama levantar el clamor que se tenía con respecto a que no era posible que una ciudad como esta estuviera tantos días sin la normalidad en el servicio y lograron esta zona de catástrofe que más allá del nombre esperemos que los recursos que significa puedan mejorar la calidad de vida de las personas para futuras ocasiones porque lo peor que nos puede pasar es creer que esto es un evento y no una constante todo indica más allá de meternos en el tema del cambio climático y otras cosas que lo que ocurrió en Calama no va a ser un hecho aislado amigo mío se nos fue el tiempo si, eran muchas cosas muchas cosas para ver que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo martes buenas noches Mario que estén muy bien me invitamos a una pausa y continuamos con más informaciones